Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con la escudería norteamericana Haas. Bueno, como sabemos, la formación norteamericana Haas ha modificado su decoración del VF-17 que va a usar a partir del Gran Premio de Mónaco. Como sabemos, así será el nuevo diseño del Monoplaza del equipo norteamericano para partir del Gran Premio de Mónaco que va a ser el próximo fin de semana. Y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video. Adiós, camifuera, chao.